Música Querido pueblo pendejo de Reventilf, me complace enormemente ser representante de un pueblo con unas ideologías creativas y prósperas como es el nuestro. Yo, Marcos, cura y líder de Reventilf, junto al pueblo, conseguiremos una progresión positiva con respecto a los demás pueblos pendejos, al igual que una gran convivencia entre los ciudadanos que convivirán entre estas grandes murallas. Dicha breve introducción procederé a explicar los cambios que, por parte del gobierno de Reventilf, se han decidido implantar. En primer lugar, pese al amplio territorio debemos mantener un orden en la sociedad, asimismo en la agricultura. Por lo tanto, recién este comunicado sea terminado, se procederán a las votaciones en donde se elegirá si eliminar todos los campos de cultivo del pueblo e implantar un campo de 8x8 en total o dejar todos los campos de cultivo como ya están puestos y no hacer nada. Además de esto, el día 15 de julio se implantará el sistema Diezmo, el cual consiste en entregar el 10% de los cultivos al gobierno. Esto se aplicará tanto en la agricultura como en la economía. Cada habitante debe tener un comercio para ganar dinero. Esto debido a que el 10% de las ganancias semanales deben ser entregadas al gobierno. Junto a todo esto, el gobierno procederá a la construcción de un banco, el cual se construirá en la zona de Parkour, que permita modelar toda la economía de Reventilf, en donde además debe trabajar por lo menos un ciudadano. Esto último no permite al ciudadano que trabaje en el banco no cumplir con el sistema Diezmo. El gobierno de Reventilf también fomentará la comunicación entre nuestro pueblo y el pueblo de Arima Orfer, Steve Barrow. Por lo tanto, se procederá a crear un sistema de correos para poder mantener una amistad entre ambos pueblos. Además, hablando en temas eclesiásticos, se implantará desde este mismo instante un nuevo calendario. Por lo tanto, queridos pendejos de Reventilf, les doy la bienvenida al nuevo año 872 d.C. pendejo. Por consiguiente, para fomentar la seguridad en el pueblo, quedará prohibida la entrada a toda persona ajena al pueblo de Reventilf. No obstante, todo ciudadano de Reventilf tiene derecho a salir y entrar del pueblo con total libertad. Además de esto, cada ciudadano tendrá el derecho a recibir un pasaporte para poder entrar al pueblo. En cambio, sin este será totalmente imposible acceder. Y hablando sobre la seguridad del pueblo, se construirá un centro penitenciario para toda persona ajena al pueblo de Reventilf. Y además, a todo ciudadano en contra del gobierno o de cualquier ciudadano de alto cargo de Reventilf. Añadidamente, el 8 de julio se procederán a unas votaciones para elegir obispo en caso de ausencia mía. Este será caracterizado como ciudadano de alto cargo. En estos votos, todo el pueblo tiene la obligación de participar y, por ende, queda prohibido el autovoto. Estas elecciones serán realizadas de forma anónima y además se llevará a cabo una decoración temporal dentro de la iglesia. El obispo que salga ganador tendrá que pagar simplemente el 5% del sistema 10. Desde el gobierno de Reventilf, les sugiero que consigan la confianza total y parcial de todos los habitantes del pueblo. Para finalizar el comunicado, quería abrir un concurso que tendrá una duración de unas dos semanas aproximadamente. Específicamente, el concurso será finalizado el 15 de julio. Dicho concurso trata de diseñar la bandera de nuestro pueblo. Deben de hacer un esbozo en sucio fuera del juego y hacerlo realidad dentro del juego con lanas de colores y más decoración que diseña el de Edil. Se buscará un taller individual para que cada ciudadano construya su bandera ideal con sus materiales y más tarde se expondrán en el pequeño solar entre el nuevo cementerio y las escaleras para subir a la iglesia. La bandera puede tener las dimensiones que deseen, no obstante, el máximo permitido son 7x7 bloques. El ganador será recompensado con dos semanas sin pagar 10mo, además de la publicación de la bandera. Finalmente, les quería dar una vez más la bienvenida al pueblo de Reventilf. Espero que disfruten mucho de su estancia por el pueblo y disfruten mucho con los ciudadanos en él. Muchas gracias.